Y si le preguntamos, ¿qué equipo sería el ganador del día? También el equipo verde, señor. Los dos más votados, jefecito. Alejandra Baygorria y Mario Gar. Oye, deberían, también, los ganadores de esta temporada deberían irse de viaje a... ¿Cómo se llama? Uwawi, ¿no? Uwawi. 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 ¿O Torongongón, cómo era? Pero con Tigre y Tigre y Tigre. No, tengo la menor idea. Que tiene en frontera con Senegal, obviamente, que es la parte superior y que tiene frontera dentro del país. Lo que deberíamos hacer es mandar a Craig a la calle para que convenza a la gente de algo utilizando justamente esa artemaña. Exacto, de una nueva religión. Mañana, mañana planteamos eso. ¿A quién combate? ¿Por qué combate? ¡Es bacán! ¡Hasta mañana!